Hola familia, ¿cómo están? Que el Señor los bendiga. Estamos aquí en nuestra casa, en la viña, debajo de este tremendo estructura, de este patio de luz que nosotros queremos, con el favor de Dios, construir. Así que estamos con mi esposita porque queremos mostrarle algo, lo que Dios nos ha permitido hacer en tiempos de pandemia. Sí, ¿cómo están familia? ¡Qué gusto, qué gusto! Estamos muy contentos y muy animados porque justamente esto es la sorpresa que le teníamos y como decíamos, este es el patio donde lo más probable es que el Señor permita que podamos tener ese comedor que tanto soñamos para alcanzar a otros y para bendecirles. Así que vamos a hacer un recorrido por nuestra ampliación del centro médico, el acceso a la iglesia y una mirada general de nuestro hogar acogido. Bueno, acá estamos en la recepción, un espacio que nos ha costado bastantes meses de trabajo, pero que gracias al Señor ya lo tenemos prácticamente terminado. Sí, un lindo lugar donde vamos a tener, donde la gente va a llegar, vamos a poder mostrarles el amor del Señor y obviamente en este tiempo también, tomando todos los protocolos COVID, ¿verdad? que hay que hacer. Así que, pero es un espacio amplio donde todos van a poder estar bien sentados y tomando la distancia que corresponde. Bueno, como ustedes sabían, antes entrábamos por ese sector desde la iglesia, ahora entraremos desde nuestro nuevo patio de luz y hemos ampliado a varios voces de atención. Familia, bueno, este va a ser nuestro nuevo acceso a nuestro santuario, a nuestro lugar de reuniones, al salón principal, a Educa Monte Alto y a todo lo que hacemos como iglesia. Familia, aquí estamos en nuestro hogar Acoge, vamos a hacer algunas tomas de lo que hemos logrado avanzar, así que estamos muy contentos por todo lo que Dios está haciendo con nosotros en este tiempo. Bueno, hemos querido recorrer todo nuestro hogar interiormente para mostrarles las puertas, todos los módulos están con sus puertas y ya, si el Señor lo permite, la primera semana de enero van a estar todos los radiadores de calefacción instalados y ya cada vez más cerca de terminar en un 100% nuestro hogar Acoge. Y cada vez más cerca, mi amor y familia, de tener los niños acá corriendo en medio de todo este espacio preparado para ellos. Bien, hemos querido terminar acá el video de todo lo que hemos hecho, la viña, la presión del Centro Médico, el nuevo acceso al edificio, a la iglesia y también nuestro bar Acoge con todas las puertas instaladas. Y lo hemos querido hacer acá porque pensamos que el Señor hasta este día ha sido fiel y ha puesto en nuestro corazón este encargo de trabajar y proyectarnos con los niños en un futuro más inmediato. Por eso que este domingo 3 de enero tenemos nuestra ofrenda de acción de gracias. Queremos levantar suficientes finanzas para poder terminar nuestro edificio por fuera porque es lo único que nos va quedando, todo lo que es paisajismo y varias cositas que tienen que ver con el alcantarillado y terminarlo exteriormente. Para ello queremos que Dios provea para nosotros a través de la iglesia. Animo a cada uno de ustedes para esta ofrenda de acción de gracias. No se olviden que vamos a destinar el 30% de esta ofrenda para los guiastadores de amor y todo lo que va a significar atender a cientos de familias este año 2021. Así que muchas gracias. Estamos emocionados con Verónica y tremendamente expectantes de lo que Dios va a hacer con nosotros este año 2021. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!